Bueno, como parte del trabajo que viene realizando la Dirección de Fronteras, tenemos un caso muy particular en el sector de Peñablanca, en el Cantón de la Cruz, relacionado con el decomiso de la denominada droga ketamina. Tenemos una persona que está siendo pasada por un coyote en un paso no habilitado. Al ser abordada dentro de sus maletines, se le encuentran frascos de ketamina con un valor de más de 7 millones de colones, el valor de la ketamina. La persona cuenta con antecedentes en Costa Rica, orden de captura, por introducir droga en territorio costarricense. Este caso de ketamina llama la atención, que sumado a los decomisos que hemos tenido este año, de ketamina llevamos más de 40 millones de decomisos, el valor del mercado de esta droga, llama la atención y sabemos que es una droga alucinógena que es utilizada también para dormir a las personas y violar a algunas muchachas en fiestas o otro tipo de circunstancias de asaltos a viviendas. Y seguimos trabajando en este caso en coordinación con la Policía a Control de Drogas y la Fiscalía, ya que hemos detectado en pasos no habilitados el trasiego de esta droga. Seguimos abordando personas y seguimos en el norte, la Dirección de Fronteras, de decomisar estos productos que son totalmente nocivos para la salud de los habitantes en Costa Rica. ¿La mujer que trae esta droga también tiene algún tipo de requerimiento en Nicaragua? Sí, correcto. Tiene dos requerimientos en Costa Rica, en centros penales, por introducir droga en centros penales, valga la redundancia, y también en Nicaragua es recurrida por la justicia nicaragüense. Ahí es la dirección de los actores, ¿sabes? ¿Está bien? ¿Para mí? Ya que yo le voy a dar la rueda para estar acá. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no.